Muy buenas, hoy os traigo unas tijeras de la marca Fiskars al canal. Se trata del modelo Fiskars Non-Stick Micro Tip 12 cm y son unas tijeras antiadhesivas. La parte buena es que, aunque el nombre es muy largo, en su nombre resume todas las características. Lo de 12 cm es porque mide más o menos 12 cm, en este caso 12,3 cm totales, con 7,8 cm para los mangos y 4,5 cm para las hojas. De esos 4,5 cm de filo útil tenemos 4 cm. La anchura en esta sección es de 6,1 cm. El agujero para los dedos es ovalado y tiene 24,5 mm por 1,9 cm. Bueno, básicamente 19 mm. ¿Por qué tengo yo estas tijeras? Bueno, en realidad no las tengo yo. Son una compra fruto del cansancio. Y os lo voy a explicar. Tanto a mi hija como a mi mujer les encantan las manualidades. A veces las hacen juntas, a veces las hacen separadas, cada una tiene sus tijeras. Y yo estaba un poco cansado de que María me dijese que le afilase sus tijeras porque cortaban mal. Bueno, pues os voy a enseñar las tijeras de María y os voy a decir por qué cortaban mal. María hace manualidades cortando cosas que ella pega con celo y demás. Entonces quedan habitualmente restos de adhesivo entre las hojas. A ver si os lo puedo enseñar. Ahí veis que hay restos de adhesivo y bueno, en la propia hoja por encima. Pero bueno, esto no afecta demasiado. Pero en otro lado sí que vais a ver que en la propia hoja también hay adhesivo. En toda esta sección de aquí, todos estos son restos de adhesivo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en realidad no es que estén desafiladas, es que ese adhesivo impide el buen corte y el buen trabajo de las tijeras. Cuando me las daba para afilar, yo lo que hacía era limpiarlas con acetona y devolvérselas. Y claro, ya inmediatamente me decía que qué bien cortan ahora. Pues bueno, efectivamente, es una cuestión de que por el tipo de materiales que ella corta, que suelen ser casi siempre manualidades que incluyen cintas adhesivas o pegamentos, pues decidí cogerle estas tijeras. Son ligeritas, pesan 21 gramos y son perfectas para manualidades que incluyan cinta adhesiva o pegamentos. ¿Por qué? Pues porque sus hojas son muy fáciles de limpiar con un trapo húmedo. Son aptas para diestros y para zurdos y para manos pequeñas también. Y esto es muy interesante porque, pese a que veis que tienen punta, sí es cierto que mi hija ya no es tan pequeña como para no saber usar unas tijeras. Y puedo utilizar unas tijeras con punta. Esa punta, que es la Microtip, permite cortes muy precisos en esa zona de la punta y hacer cortes en esas manualidades con precisión. Bien, los mangos son unos mangos en color blanco que tienen un tacto rugoso, son prácticos, son fáciles de limpiar y están hechos en PBT, en tereftalato de polibuteno, creo que es, que es un polímero que es bastante sufrido para este tipo de mangos. Las hojas se insertan en ese mango, no es todo plástico como podéis ver, entonces son unas tijeras bastante sólidas para el tipo de uso que le vamos a dar, que sobre todo va a ser cortar papel, tela, plástico fino, son aptas para su limpieza de lavavajillas, tienen un eje ajustable con un tornillo Phillips del número 1 y ese recubrimiento que poseen hace que sean muy prácticas a la hora de limpiarlas porque con un trapo húmedo o una toallita, que suele tener ella bastante a mano, pues coge, limpia esas tijeras y puede seguir cortando, limpiando los restos de pegamento. Eso hace que sean unas piezas muy prácticas para este tipo de usos en los que, dada la naturaleza de sus manualidades, pues trabaja mucho, pues ya os digo, con celo, con pegamentos, con silicona caliente, son cosas que al final, perdón, silicona fría y son cosas que al final, pues bueno, dejan restos en las tijeras e impiden el buen funcionamiento de las mismas. Estas son las tijeras que tiene ella ahora para sus manualidades, mi hija es suficientemente mayor para utilizar unas tijeras con punta y esto lo subrayo porque es importante saberlo, no le podéis dar estas tijeras a niños muy pequeños porque puede ser un peligro, cortan muchísimo y la punta es bastante puntiaguda. Y bueno, pues ya os digo, unas tijeras que a mí personalmente me han quitado ese quebradero de cabeza de que me diga que tengo que andar reafilándoselo, son unas tijeras que yo, teniendo unas manos que es una talla 9, las puedo coger bien, ella evidentemente con sus manos que son más pequeñas también puede manipularlas bien. Perfectas para manualidades, el precio es de entre 10 y 15 euros, sí que es cierto que es más elevado que el que tienen estas Kaikud de la marca Kaik, que están disponibles en multitud de sitios, son unas tijeras que cortan bien, pero ya os digo que mi martirio venía sobre todo por el hecho de tener que limpiárselas yo con acetona para quitar los restos de pegamento. Y de esta manera me ha quitado ese quebradero de cabeza, le he dado a mí con unas tijeras de calidad, no ha sido un gasto excesivo y de esa manera ella contenta y yo también. Mi mujer no tiene estas tijeras, tiene otro modelo diferente, que ya os enseñaré, que es un poco más potente, es más preciso que este, incluso en las puntas, pero ya es una tijera más para un uso propio de un adulto. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés el vídeo y nada más. Un saludo.